Yeah, 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 JD Pantojama, Premios Hit, ey Me cautivo a su aroma, sus padres la cuidan porque es la más linda en la zona Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma, ey Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba, cuando la chismos no se asona Y cuidadito, cuidadito, si se enteran esto se arruinó Si sus padres saben que yo, cargase la roba soy yo Y cuidadito, cuidadito, si se enteran esto se arruinó Si sus padres saben que yo, cargase la roba Te lo juro que estás discotis, delispo, llegando a Mazatlan pa' bajarte ese chin Y dile a tus padres que te va pa' otro lado, mientras te capas conmigo pa'l rosario Y no te haga la santa, yo sé que te encanta Este loco que en la noche a ti te canta Calladita que el vecino se levanta Y el seguro me dijo que si me mira me mata Y no te haga la santa, yo sé que te encanta Este loco que en la noche a ti te canta Calladita que el vecino se levanta Y el seguro me dijo que si me mira Cuidadito, cuidadito, si se enteran esto se arruinó Si sus padres saben que yo, cargase la roba soy yo Y cuidadito, cuidadito, si se enteran esto se arruinó Si sus padres saben que yo, cargase la roba soy yo Ey, yo no espanto jamás